Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Después de 13 años llegará a su fin el próximo 17 de junio la era de Orlando Díaz Montoya como querente de la refinería de Barranca Bermeja. El anuncio lo hizo Ecopetrol en las últimas horas y forma parte de los cambios que al interior de su junta directiva hizo la compañía petrolera. El ingeniero químico que lleva más de 38 años de experiencia en la empresa petrolera ahora asumirá labores como vicepresidente de transformación de Ecopetrol. En su reemplazo como querente de este complejo industrial llegará el ingeniero mecánico Carlos Guillermo García, actual querente técnico de la refinería de Barranca Bermeja. Los directivos iniciarán nuevas funciones una vez realicen el proceso de empalme. García, con más de 24 años de experiencia en la estatal petrolera, es egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuenta con especialización en mejoramiento continuo de la Universidad Industrial de Santander y máster en dirección de empresas MBA de la Universidad de La Sabana.